Música 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 Peralvillo, Centro Poblado, Pitág, Halp, Achín, Cayurán, Chaipitág, Chunka, Huásikunan, Manati, Arina, Pajinak, Hiparapun, Chaipatapinkosko, Xipin, Porchangay, Perú, Compañía, Rimari, Ikamun, Nyaupaj, Pachata, Imaimana, Rimana, Kuikunata, Roraikuspanku. Nosotros en los primeros acuerdos que se llegaron por la familia, Nyaupaj, Tam, Aiyukunawan, Rimay, Kanakumiko, Huásinko, Jatipanay, Kukama, Huásikunapi, Tianan, Kupaj, Chaimantanyam, Kikin Kupawasinkota, Ali, Chasako, Ali, Manchurazako, Tukui, Chaikunapajmi, Empresa Julgita, Choranja. Kaisa, Zacheikakai, Kuskatak, Tunel, Tarurazkankupi, Multipropósito Portuario Terminal, Taruraitamunashanku, Latinoamérica, Japipipachaka, Kaisi, Azuan, Ali, Enrurana, Pajinak, Hawarizkakashan. Kaisa, Zacheikakashan. Kaisa, Zacheikakashan. Kaisa, Zacheikakashan, Choranja. rukazi, Mahatke, Dynamik, airemen punchu, manta uno pachakai pachapi wakmanta kanyampak imainata chiklayo sulka suyuki kachkanko chai pipas kukliak takuna pipas denge manta amachakunan kupakmi fumigasyon taruwa y kuchkanko chai pachau pimpim chungka ya chako kuwar makuna ungkuru parinko chai fumigasyon ya ay parparin chai war makunata yachai wazinkupi kachkaptin hasta wang yachasom un juzja kashankuta hawai kuspankum al manzor aginaga jampina waziman apar junko peruano español yachai wazipim chunka iskainiyo yachakuj kuna intoxicas jacar junko chiklayupi denge tokuchinapak fumigasyon ruas kankuan manaya rimanakur jakuchu gerencia de salud yachai wazipa chai mi war makuna sasapi karkako policia kuna jinayatak yachai wazinkupi yam kakkunam chai war makunata yanapaikunko yachai wazipa bentanankunachus jinam kichas ha kachkarkako waktayampi fumigasyon ruas kankum war makunaman ay parjong yachai wazio kupi saluda ambiental uman chakmi yachai wazikunata mañakuchkan fumigasyon kapinja nyawupaj mantapacha ajichakunankupaj mananya sasapikanankupaj yanapashanku war makunam ayin nejnya kachkanko mananyam astawan haun honkuchu lambayeke gerencia de salud mi kainata willyar hakamun pichawarangha suhta pachakniyokse denge wankachkan manko paikunamantam tawa warangha hanchis pachakniyok yachas kanya kachkan denge wankachanko hinaptingha alinta hawari kuspa imatapa suruwasong taitamamakuna wawachakunata hariki bakunachinanchikmi unkuchu yukunamanta ama jaskakanankupaj kaita uyariji kunangha hepatites A unkuchu imantapas ama jaskanyamkanghako jaepahmi bakunakachkanya chunka pichayo kilachayo kaptenkuha nyamchai bakunata chaskikungmangkunya chaita uyariji chik ministerio de saludmi rimariji kamuntach nyas aparha chingnya pachakimsa chunka tawayo huwarangha bakunakunata jiusuyunchikpi postakunamang hinaptingha mananyam sasa nyachokangha wawachanchikuna bakunachi huk bakunayas aipang jai hepatitis A unkuchu imanta harkasha kanankupaj yakhtamasikuna ya panchiki miriki khalilya kaita munanchik imatatah ruachuan chai naganampah miski rurukunata furutakunata mikukusunchik jai rurukunakariki achkampim kapuancik kai hatum suyun kikpi ima inatatah kail panchakuchuang yakhtasikusun yakhtasikunarek sechimuskankumanghinaja ayinpune halika nanchikpaxi pH alkalino nishawan miku ikunata mikunanchik yakhtasikpaxi nitrogeno ionkuna nishan kurkunchikpaxa pH nishaja tukuy ima inatah katskang yakhtasikunarek sechimuskankumanghinaja yawarnin chikpiz 7.35 pH alkalino nishakana ayin halisapa kanan chikpaxa manas liumpay nitak pisi pH nishakanan kurkunchikpi liumpay pH nishakaptinja yakha pasmi kanser unhoipasdrikurirungma suyunchikpin achkarurukuna pH alkalino yokkanku chai kunata mikuspang kurkunchiktaja kalpanchachikman kairurukunamantah kukak ninkunam katskkan fresa rurukuna ayinpune sistema inmunologiko nishakalpanchach chai nayatah axka vitamina C nishayo kuk ninyatahmi arandano rurukuna chai mi antioxidantes nishakunabanghinayatah punkipaku ikunamantah jampiko yunkayahtakunapi buiñak aguajepas pH alkalino yokmikatskkan axka vitamina yukkaskangraikum nanaykunamantapas jampichiko kukak nin rurukunyatahmi awaimanto katskkan chai mi axka kalciuyuk, fierroyuk, sistema inmunitario nishakalpancha chai nayinam katskkan kamukamu, karambola, kokona, lukma, manzana, mango, maracuyá, mandarina, naranja, piña, pitahaya, plátano, sauko, sandilla u bakunakhinayatah tuna rurukuna pH alkalino yokurukuna taha muyurikninchik pijatuna wasikunapi merantikunku chai kunata mikuspam, sinchi unhoikuna, kanser unhoikhinakunamanta amachakunchikmi anayalya uya mikutskai mannyapas kaita uyari kujichik kuyapa pawak uyu wachamantari maikusunshik sochta watanyam yu ya rikansik abeha kunapa punchao ningkuta sapamayo kijapis kaitchunka punchaupim chai uyu wachakunapa punchao ningkachkan ima inampitah chai abeha chakuna ancha jinkanku paikuna kaptingmi, tarpuininchikuna ruruk, salja, sachakunapas, hurakunapas paikunam waitang waitampawaspanku polinizacionta ruanku inaptingha wawijay panillay amachasun chai uyu wachakunata, amayayunpaitaha kímiko, insecticida kunata, kausaininchikunaman, tarpuininchikunaman, chura sunchik cho kuna nyataj waral yahtakama chaiyayku sunchik chaijariki kai kaiyapim tarikungmanam karupicho kaiyapim instituto nacional de innovación agraria huk kutiyaraj huk allin razayok kabrata pajarir hachin kaiyapim alpina sutiok kabra kachkan tawam pajariramon kuchita chakuna pichanyatajmi murciano granadina sutiok razayok kachkanku jai kha ayyimpunnim jai kabra kuna khariki chanengniuk uyu wakunam kanku ispanyaman tarahmi jai embriyunkuna tapar kachimunku jai khariki kaipinyam pukhor khuspang chita chakunaman tigray kukunku inaptingha jai kabra kuna wangha ats asuang atkanyam aichapaskangha lechipas hinaptingha jai uyu wamira chikkunam pukho chikkunam asuang ayinnya kankhako kusapuni nyuhanchik wilyakuyukunam tukui imaman tajacachiwanchik kampukitia kukunakupa chikkunam para wangkuskang chayamonko urukuna unjuikuna chayikunam rata kunku uyuwan chikunamang tarpu ininchikunamang i matatakruwachu hangchayikunamanta amachas xakanan chikpaj hawaikosunya Ministerio de Desarrollo Agrario y Regupecac Senasa oficinam Yajapaspachak Pusagnio Guaranja Obeja Kunawan Cabra Kunata Bakunaruncu Tukuikaillam Kay Kunatam Gispirachinku, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas, Limaginayatac Icazulcas Uyukunapi, Sasachaipi Yagtakunapi, Amaantrax Unjuy Uyukunataj Apinampaj Tarpuj Kunawan Ganaderu Kona Ayimpunikos Kayamkashan Kunkai Vacunacion Harurakorja Kunan Sinchichiriz Kampuncha Okunapi Uyukunata Amachanankopa Antrax Unjuyja Manam Sinchitaja Mirarincho Ichaja Uyukunaman Japeruptenja Sinchitaponen Nyakarikachinman Jinalataj Arunakunaman Paz Haipaikamongman Sinchichirizkangraikum Ukuchakunawan Ajaruaikunapas Rikurirospa Uyukunata Unkuchispa Tarpujkunatapas Nyakarikachinman Jognimpiñatajmi Ajaruaikuna Ama Mirarinampaj Senasa Oficinapi Sistema de Vigilancia Nisrakachkan Chaipimliyamka Ikunawan Tarpujikunata Watukuchkanku Ichapas Ajaruaikuna Rikurirupting Kausaikuna Ama Chaska Kanankopa Watapurizkampi Mliyapan Suyunchikpi Liyakapas Iskai Waranja Ektariyakunapi Watukukukuna Karjanya Cha inayatakmita Wapachak Piskachunka Ektariyakunapi Ama Chakunapagliyamka Ikunataha Gispi Kachinkunya Kusikuna Pahinam Yamkainin Chikuna Winyachkanku Hinaptingha Rimanakunan Chiknyam Chai Yamkai Kuna Tachispi Chinan Chikpach Cha inatamruwa Chikanku Wangkane Alkaldi Kuna Paikunam Kunyuikana Kunko Rimaikana Kuna Kupach Imatatak Paikunaruwa Itamunachkanku Aswan Chanimpi Aswan Atkampi Waka Uywa Kuita Cha inatakai Wankane Bilke Chiko Rosaspata Liyakta Kunapitiak Runa Masinchiskunaka Nyaupauatakuna Mantanyan Wakataka Uywa Kunku Liyakta Umayikniku Cha inatakaspan Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Institución Mami Mañarikunku Expediente Técnico Nizkata Ruranankupaj Cha inatakaspan Midagri Proyecto Especial Binacional Lagotitikaka Chaupin Mantapacha Wankane Liyakta Kamataj Ilyaskanku Chakaipi Liyakta Umayikunak Jinalyataj Liyakta Yuskunak Mañakuininta Uyari Kunankupaj Rimari Ninkupi Kalliak Tumalikkunaka Mañarikuliaskankutak Servicio de Protección por Inundaciones Nizka Proyecto Kuna Yachikunampak Cha emirrimari ikushan Ninamarca Glorieta Chikiagiyo Tumanta Asangarillo Pachakuna Wankane Mayujap Ipipacha Unulugla Ikartinka Ushkaila Mantayanapazka kanankupaj Kaikonbeño firma ikunankupajka Cooperación Internacional Nizka Zika Ikunan Chaipagtaj Miragripli Liyank Ejkunak Kanalyankutak Waka Uywaikunamanta Proyecto Mantanyatak Paikuna Kamida Grichau Pimantamuna Chikuskanku Expediente Técnico Nizka Tarruranankupaj Chaipagtaj Chunkajukni Ujunos Soles Mantapaz Aswantara Kampaz Kolketa Pazmiriskanku Kaemi Anchatayana Paikunka Kim Sayagta Kunata Koskoman tapachankai Kusikuna pagina Uyakui Chayarhamuanchis Chaipeng Pisi alpallapi Liyankah Waikipananchiskuna Kim Sayagungka Tuneladas Chaki Javasta Asia Suyukunaman Chayarhachinko Imatatahruanghaku Chaipichai Chaki Javaskunawan Kapututachiki Nyuhanchis Jina Hawa Chayikusung Pitagri mana Hawa Chankatak Utuikunchu Manachaita Hawa Chuchata Utaxsuma Hawa Chausputa Hawa Chaka Inka Kunapahmi Mishkinkarang Asia Suyukunaman Mi Kaemi Kunata Ka Apachipushanku Kaemi Alling Kaikung Aylyukunaman Kulkiyay Kunampahka Ministerio de Agricultura Y Riego Sierra y Selva Exportadora Chaupin Mantapacha Rakchi Aylyupi Tia Huarmikuna Chaka Iguaylabamba Lactamanta Urubamba Provincia Manta Iskai Iskai Chunkat Tonelada NaturalSers 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 Kulkiyay 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 Kulkiyaya What are Des Sea San Tabasim San Martín Gobiernos Regional Kulkiyay د서 Rigo Des E H D Gracias por ver el video. Café, cacao, arroz, naranja, sachaín, chichacracunata, tarpujcuna, kikiñantaj uiwa uiwa xunapajpas, soporte técnico niskakunaka kashangmi, paikunankanku agroideas institución pillancakuna, kai institución ka Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego kamachikuininta juntan. Soporte técnico niskakakai kushang, planes de negocio niskakunapaj, imaynamanta paikuna autorizasyon niskatachaskirinankupaj, imaynamanta tia ikuchinankupaj, kinalatak imaynamanta pisimantapisi aswanta katunawasinkuta kalpacharinankupaj. Chay mantapas kapasitasyon kunaka rurayukunya, chay pangmink as kakaskasulk asuyu umalig prokumpite institución pillancakunapas. Kailiang ikunaka kaisipi kushantak pishka chungka agentes ekonomikos niskapi representantikuna, rimahkuna, imaymana muna ininkuta, liangkaininkuta juntan arichinankupaj. Yachasyanchis hinapis prokumpite institución ka, kulakiwang mi yanapang imaymana liangkai kunata, itcha kanyaw pagpachata liak tumaligkuna wang mi konbenyota firma ikunanku. Aswan kamanan kolakeyawan kayana panchu, kalyang mantag makinariakuna, material kuna, itcha pasagentes ekonomikos kakkunapaj, imaymana servicio niskakuna. Aswan tarak kampas, maypachakunapichu privada institución kunapa manak kolakey taripanchu, pa ikunatan hukumakitawan jaiwaren, kailiang ikuna txekah rurakunampaj. Wawheepani kaimanta yuya imanakusunchik. Warmi kunapa yachaininkum. Warmi kunapa yuya ininkum ayimpunikanku suyun kikpach. Payikuna manchata yanapakunku aswang ayinkanan kikpach. Yam kaininchikuna aswang ayintahispinang kupach. Natiba indi hinawarmi kunapa punchaw nin kaskangraikum, tupuichay ikunamanta yuya imanakunanchik, inaspa huyakuyuan. Dekse ikukunanchik. Suyun chispi amanyawak chakay kanampah ka pa ikunan yanapakunku. Suyun chispi unay kausainin chiskuna winyay mantawinyay wilias kakanankupach pa ikunakasyanku. Chakra uriche itapas kalpachalyangkutach. Pacha mamanchistapas harkalyangkutach. Icha kamanang kay kunalatachururanku. May rakhmikasyang imaimanalyang kainin kursis kakanampah ka. Akinatang ay luwarmi kuna perusuyunchis niyaw pahmanpuririnampah ka yanapang. Kalpachakuinin kamanang kunangliacho. May niyaw pahwatakuna mantanyang kalpachakusyang. Chaira ikukunan chunkapusak niyaw punchau mayu kilyatang. Día Nacional de la Mujer Indigena Uoriginaria punchauta yuyarinchis. Ay luwarmi kunak punchau ningmi. Izka iwaranka chunkakanchis niyaw pahata pika perusuyunchis pijatun tapuku ikarakan. Llapa ay luwunchis kuna mantaka. Kimsahunu ay luwarmi kunakanku. Kaip unchau ta yuyarinapah kakamachikamuskanku. Ay luwarmi kunak liangkainin rikus kakanampah. Saminchas kakanampah. Imaimananyang purinin kupipas rimariskanku uyaris kakanampah. Chai mi alinta perusuyunchis takaya napay kung. Hina runa kaininchispi, kulke apanakana inchispi, politikakakakunapi. Nyaunpakaunza ininchis kuna tapas alientakalpachanapah. Yuyari kamananchailachu. Kunampuncha ujinatan. Mikaela Bastidas. Jose Gabriel Kondorkankitupajamaru segundo paypajkuyangni. Payuankushka. Guanyuchis kakarkanku. Waranka posakpachkanchichunka jukni ujuatapi. Perusuyunchis kayu yariyanta huakin ayuwarmi kunata. Chaipinkashan maria parado jayo. Tomasa Tito kondemaita. Manuela Copacondori. Ventura Kalamaki. Payikunaka. Alientasuyunchis tayana parakanku zapanchaska kanampahka. Pachamaman chistapas huarmikunaka jarkallankutak. Chaipinkashan juana payaba. Erjile rengifo. Abelina Vargas. Lita Rojas. Icha kamanan paykunayachu. Guadankampirahmi warmi kunaka. Imaimanachaning liank aykunata. Ay yung kumantapacha hatarii kachimushanku. Kunampunchaomi. Liyapa ay yung warmi kunata saminchanchis. Imaimanayang aykunapi. Rimari ikunapi. Paykunach ilasayaskankumanta. Istoria willa kuikunamanta pacha. Derechun kotapas allientayupaycha chinankupag. Warmi kunach derechun tapas allienta tiaikochinankupag. Alakairuraykunaka. Ancha alliumi. Suyunchispa. Día Nacional de la Mujer Indígena 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 ¡Gracias!